Bienvenidos a GetEasy, explicado en 58 segundos. La compañía, llega a un acuerdo, con la fábrica de equipamientos. A través de ese acuerdo, se realizan unos contratos, para distribución y colocación, de ese equipamiento en el mercado. A partir de ahí, tenemos la posibilidad de participar en este negocio, comprando un paquete de participación. Estos paquetes, se entregan a la empresa, que establece los acuerdos necesarios, para que esos mismos equipos sean distribuidos y colocados en el mercado. Como ellos son especialistas, la colocación en el mercado de ese equipamiento, está garantizada. El cliente, una vez que recibe esos productos en forma de comodato, va a pagar una mensualidad, por el servicio. Esto nos va a reportar, unos ingresos para nosotros durante 12 meses, y a la compañía, durante 48 meses. Si quieres formar parte de este gran negocio, haz clic en el enlace, debajo de este video, para obtener información más detallada. No te hundas con la crisis. Por el contrario, saca provecho de ella y gana mucho dinero, con el sistema que más rentabilidad está dando hoy en día. No te quedes afuera. GetEasy, como su propio nombre indica, hazlo fácil. Le propongo la estrategia siguiente, lo que estaban haciendo ya cientos de personas. Compra 21 geolocalizadores a la empresa. 1.200 euros, es lo que te va a costar comprar los 21 aparatos. Uno, te lo envía la empresa a casa, para uso personal. 20, la empresa lo alquila a terceros, a los cuales se hace un contrato de 4 años de servicio y mantenimiento de este aparato. 4 años de los cuales, un año, el primer año, de la cuota mensual de ese alquiler, de esos 20 geolocalizadores, un año es para ti. Por escrito, con la empresa firmado. Aquí hay contratos de empresas, no estamos hablando de nada ficticio, ni promesas en internet. Estamos hablando de que esos 20 aparatos que tú le compraste y le dirigiste a la empresa en concesión de la franquicia de alquiler, la empresa lo va a alquilar a terceros y el primer año de contrato, mensualmente 300 euros al mes durante un año firmado por contrato, vas a recibirlo en tu cuenta. Así que, date prisa, porque esto realmente es una promoción para los 10.000 primeros packs. Y llevamos más de 6.000 packs vendidos en poco tiempo. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Tomado de la página Asociación y Afectados Internet de España, con el título La estafa piramidal de Get Easy, I Get Mania y B-Concept, el fraude de los geolocalizadores GPS. Con la denominación inicial de Get Easy, que cambiaría posteriormente su nombre a I Get Mania y B-Concept, referiremos un modelo de negocio de marketing multinivel en apariencia lícito que prometía a sus víctimas hacerse ricos sin trabajar o, en palabras comúnmente utilizadas en toda estafa piramidal, lograr que las personas consigan su libertad financiera. Sin embargo, el negocio era en realidad una estafa piramidal dirigida por una organización criminal internacional con centro de actividad en Portugal y Macao, China, que extendió sus tenebrosos tentáculos por varios países del mundo, de entre ellos España, lugar a donde las víctimas transferían el importe de sus inversiones y donde la organización tejió un complejo entramado empresarial que fue utilizado para blanquear el dinero que, en una primera aproximación, superaría la cantidad de 22 millones de euros, dejando tras de sí un rastro siniestro de más de 10.000 víctimas repartidas en 33 países distintos. Más abajo dice, En el mes de enero de 2016 fue desarticulada la organización criminal que operaba en España fruto de las investigaciones del Equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el marco de la denominada Operación Bateo. Las detenciones y registros autorizados por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional concluyeron con la puesta a disposición judicial de algunos de los líderes portugueses de la trama que se encontrarían operando desde España, así como de varios ciudadanos españoles que tenían asignado por la organización el cometido de blanquear el dinero, emitiéndose también la orden de busca y captura internacional de sus principales dirigentes. A raíz de esas detenciones, el confidencial de España publicó Operación Get Easy, desmantelada la última estafa piramidal de marketing online. La Guardia Civil, después de muchos meses de investigaciones tras denuncias de clientes afectados, llevó a cabo una redada en al menos tres edificios de Madrid y Coslada. Tomado de la página Estafas MLM, con el título Santi Fuentes, el engaño de Get Easy, I Get Manía y ahora Big Concept. ¿Es un engaño o es una estafa? ¿O tal vez es una multiestafa perpetua? Sea como fuere, las personas que volvieron a confiar en estos modelos de negocio piramidales han vuelto a perder sus ahorros, y las que viven y se lucran de la ignorancia e ingenuidad de esos ahorradores siguen y siguen y siguen saltando de pirámide en pirámide, explotando esquema Ponzi tras esquema Ponzi, engañando y embaucando a diestro y siniestro, convencidos de estar cambiando la calidad de vida de miles de familias. En cierto modo lo están logrando, están arruinando y endeudando a tantas familias que su calidad de vida indiscutiblemente la están cambiando. Más abajo dice, Se vendían 21 aparatos en los que presuntamente eran propiedad del inversor, pero ni el inversor recibía el primero, ni los otros 20 sabía dónde estaban ni quién los tenía alquilados, siendo el inversor el presunto propietario. No tenía ni pies ni cabeza, pero ni los inversores recibieron ni siquiera un GPS y solo cobraban sus rentabilidades prometidas en cifras virtuales en una web que nunca se hicieron efectivas en dinero real. 1500 dólares pagaron por un geolocalizador que cuesta menos de 100 dólares, quien tuvo la suerte de recibirlo, pero lo peor es que pagaron 1500 dólares para comprar humo y saldo virtual que por alguna extraña razón les hacía creer que estaban cobrando y ganando dinero cada semana. ¿Dónde vieron la gran oportunidad? Más abajo dice, A Santiago Fuentes Jover se le conoce por cambiar constantemente de negocio piramidal procurando ocupar las primeras posiciones cuando el nuevo negocio aún no es conocido. Si buscase marketing multiniveles más estables aún seguiría en Amway, pero formaría parte de la base de la pirámide y solo gana estando arriba. Lleva más de una docena de esquemas piramidales en menos de 10 años, habiendo participado en órgano Gold en el que solo alcanzó la posición de Rubí, cuarta posición de Once, por no ser de los primeros, abandonándolo justo antes de la estampida de otros reclutadores con rangos más altos para ocupar las primeras posiciones en el consolidado fraude de WCM777. Consiguió arrastrar a otras personas de su línea ascendente pasando a estar por encima de todos los que en órgano Gold estaban por debajo. Luego arrastró a su red hasta Kingdom777 y luego intentó rematar la faena en Global Unity. Ahora está repitiendo exactamente los mismos pasos en Get Easy y Get Mania Big Concept. Más abajo dice, la posición en un esquema piramidal sí importa y mucho. Todos los que entran debajo están para entregar su dinero a los de arriba y hacerles conseguir su rango de diamante y no de Rubí. El artículo finaliza diciendo, Germán Cardona introdujo la ruina a miles de familias en España con finanzas Forex. Antonio Rivas introdujo la famosa gran estafa de Telex Free en España. José Manuel Ramírez Marco hizo lo propio con UNETE.NET también en España. Héctor Martí introdujo Get Easy en el mismo país. Y Santi Fuentes se le recuerdan que introdujo unas cuantas más siendo coautor de otras ya mencionadas. Aún hay ingenuos que rezan por recuperar su dinero en esta vida sin ni siquiera atreverse a denunciar los hechos y vendedores sin escrúpulos que animan a invertir más a quien lo perdió mientras ninguna autoridad les detenga. Para que eso suceda, primero tiene que haber gente que lo denuncie. Ahora después de Get Easy y después de cambiar a I Get Mania con más promesas del pago del dinero debido a sus inversores, aparece Big Concept, de la mano de los líderes online respaldado con otras muchas excusas y promesas. Antonio Loyos promete muchas cosas y líderes online lo respalda, con el mismo argumento utilizado y explotado en anteriores chiringuitos piramidales. Entre comillas dice, este sí es un negocio legal y sostenible. Lo que lleva a confirmar que los anteriores no lo eran y dejando en muy mal lugar el criterio e intenciones de este grupo de reclutadores. Y ahora piden más dinero o reclutar a más personas que paguen para activarse y tener la posibilidad de cobrar lo que se les debe en Get Easy haciendo lo mismo con los mismos geolocalizadores. Inaudito, qué hacer, entrar o no entrar. Sin duda es que se merece volver a ser estafado. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!